Música Etondi nzope ngambo na ngambo Bambongi kubeta ngambo na ngambo Nazuta la tepasyo yezali Nazuta la mutole uyebongi samipo na ngai Nazuta la mbali uya zuzila ngayo Ukuta na kembombo kelaka Abengi ngai nandimiko landa ye Nandimiko tambola na matambe na yesu Na bango mbalu wakuto na banzube Na kotika tena poni zela na ye Nandimie ngai, nandimie 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 Lokula jakove na kangami na ye Hata bukinga ngai na kotika ten Nandimie ngai, nandimie 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 ngai Nandimie ngai, nandimie ngai Nandimie ngai, nandimie ngai Nandimie ngai, nandimie ngai, nandimie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, que les enfants... ¡Gracias y lesники! ¡Transイus!!! ¡Actual... El equipo lo tiene. El equipo lo tiene. El equipo lo tiene. El equipo lo interesa y que sufrir parte de la propia espatio, contar con cualquier plena, tal cual es su vida, y ver con diese womanANDRACE, ¿Packet? habe? te pago en loto, y ver con zoe, y ver cómo para ... hay que hacer la población, una situación, de que para chancelo en gelandas, pero no sé, Misionnaire, c'est 2 aires. 2 aires. 2 aires. Gabi... ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. Amén.